¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusiche Extraction en el canal y en este vídeo, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, juego mi primera ranked en Remusiche Extraction y consigo el rango de plata, así que sí, vais a ver cómo funciona la ranked, aunque sinceramente quiero explicarlo antes porque no lo terminamos de entender. Básicamente, tenemos que conseguir la experiencia de cada rango en una sola partida. Sí, literalmente, como me estáis escuchando, por ejemplo, diamante son 95.000 puntos de experiencia, pues esa experiencia es la que tenemos que conseguir en una sola partida. Ya sabéis que en cada partida que juguemos de ranked es un mapa de 9 puertas en total, muy pero que muy grande, así que la verdad que, bueno, tendrás que llegar a la puerta número 8, la puerta número 7, la puerta número 9 para conseguir el rango máximo, que es el rango de diamante. Eso en una sola partida. Así que sí, para que lo entendáis y para que sepáis más o menos cómo funciona la ranked de Remusiche Extraction, funciona de esa manera, lo que consigas en una partida será tu rango respectivo. Y nada, espero que os mola muchísimo el vídeo, apoyadlo con un fuerte me gusta, una buena suscripción si queréis más vídeos de Remusiche Extraction en el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os dejo con el gameplay! ¡Vamos ahí! Es que la zona de seguridad está plagada de una mutación parasitaria distinta. Observadáctate y no sé qué poña minagre. Hay de todo, hay de todo, es una puta locura. A más vayamos pasando, más complicado. Exactamente. Pero claro, a más vayamos pasando, pues más experiencia nos dan. Pero hay que extraer, ¿vale? Si no extraemos, se supone que no nos dan nada. Claro. Se supone. Y yo me voy a ir a ver que los de ocho he dado, tío. Pues mola mucho, ¿eh? Que no sean personajes que tú quieras, sino 6 y 6 para todos, ¿sabes? En plan, mola mucho. Para que tengas que jugar con todos. Con él la juego luego, chavales. Es que quiero jugar con un personaje que te alevía para durar un poco, ¿sabes? Porque solo es que no duró una mierda, bro. Mira, voy a escogerme el que hice animaciones, Pablo. Que esto... Sí, yo también, yo también. Yo siempre lo llevo. Y yo me voy a poner ahora flasher, que yo creo que no llevar flasher es trolear, literalmente. Ya. Mira, aquí se puede ver el equipamiento al espacio. Sí, estos ranques, estos son ranques, ¿vale? Obviamente las ranques no son contra jugadores, sino contra las máquinas, pero obviamente es mucho más complicado todo, ¿vale? A ver hasta dónde llegamos, tú. A ver dónde nos ponen así de primera. Y por cierto, una cosa muy guay que tiene el juego de Extraction, que dependiendo de a qué rango has llegado, te dan skins, ¿vale? Dependiendo de ese rango, amigo. A ver qué pasa, tío. La verdad. A ver si conseguimos cobre del tirón, ¿eh? Bueno, tendríamos que hacerlo muy bien, ¿eh? Son 30.000 puntos de experiencia, creo, eso. ¿Ah, sí? Pues con 20.000 ya nos dan algo, ¿eh? Por eso te digo, tío. Aquí tenemos... Mucinado corvosigo. Hostia, puta. Ahí empezamos. Vale, pues voy a llevar ya la esta, ¿vale? Hay que llevar cada uno una. Pero, Pablo, el bicho es... Y la llevamos directamente. Ah, solo hay dos. Bueno, me parto la polla. No, ya cogí uno, ¿no? Yo no he cogido ninguno. Solo habrá dos, la verdad, pero bueno, pasaba. Vale, pues vamos al lío. 30 metros, me lo ponemos los tres del tirón. Los ponemos el tirón, ¿vale? Ni que enfrentas a nadie. Ponlo en el tirón. Bro, pues me cago en tu puta madre. Vale. Vale, vale, mira. Perfecto. Rompe debajo, rompe debajo, rompe debajo. No, no lo ha puesto él, tío. No lo ha puesto él. La madre que lo ha parido, aunque... No lo ha puesto, no te nos ha liado, por qué te... Bueno, yo he matado a un puto demoledor en mi cara, tío. Ya, voy a ponerlo aquí, ¿eh? Me ha quitado un muerto de dedo. ¿Ah, y me ha desaparecido? Sí, os ha desaparecido a los dos. Ha desaparecido, tío. No, es que no lo llevaba, creo. Pues yo... Tiraría extracción ya, ¿eh? Yo tengo el personaje a 25 de vida. Se me ha liado, tío. Pero esto es para no tener... No estar bien compenetrado, tío. Porque esto es llegar y ponerlo a los tres. Y da igual lo que sea, tío. ¿Qué ha pasado? He visto que no estaba ni en el mismo sitio. Vale. Voy para allá. ¿Lo ha puesto él? Sí. Voy yo. Yo, en el momento en que lo dejé en el suelo, desaparecido, porque se ha caído. Vale. Como ha dicho Melo, cada puerta que vayamos pasando, más se va complicando. Entonces, si ya literalmente se nos ha complicado imaginar la siguiente, quiero decir. Sí, pero aquí por fallo, ¿eh? Es que esto es para jugar los tres de los técnicos. Bien hecho. El sistema radical subterráneo está lleno de espuma. No, pero que es normal. Sí, llevará poco fuego. Sí, no, no. Aquí hay gente, ¿eh, Pablo? Aquí dentro. Sí, vale. Abre ya, si querés. ¿No el jote? Claro, sí. Pues sí, explota, ¿eh? Me he pegado los pies y se explota, bro. Vale, voy a coger esto. Me sigo de vida, tío. Munición, me la pillo. ¿No hay vida aquí? A ver. No, no hay vida. Igualmente, podemos... Podríamos ver ahí, ¿eh? Pero... ¿El qué? A ver si hay municiones en esta, ¿sabes? Sí. No, pero da igual, da igual. Sí, bueno, pues no. Vale, arriba izquierda se ve en todas las misiones, ¿vale? Sí. Y se va viendo, de hecho, la experiencia que tenemos. A todo eso que se va sumando, también se le sumará en tuyo el plus este de la mutación palcitaria, ¿sabes? Claro. ¿Esta es? Exceso de muscila. Bueno, por lo menos ya nos hemos quitado el corrosivo, que da un porco de que flipas. Definde las cargas. Metemos 15 minutos, en este caso. Bueno. En este caso, los nidos reaparecen de nuevo, ¿vale, gente? Joder. Vale. Perfecto. Tenemos que ir los tres juntos. Vente conmigo, Pablo. Vamos a traer juntos. Sí. Estoy farmeando aquí un poco. Vale, vale. Voy por allá. Ahí tenemos aquí las cargas. Vale, bueno. Lo bueno que son dos. Ah, mira, vale. Puta madre. Un mole, pues, tira de unas flashes. Tía, que dispara, hijo de puta. Mierda. Vaya, tranqui, tranqui. Oh, no. No se ha pegado, ¿eh? No, ¿qué pasa aquí, tío? Bueno, bueno. Me han pegado una que te cae dos ahí atrás. Puta madre. Ya, ya vi. Otro, 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 creo, ¿eh? Aquí sí que hay fuego aliado, me parece, ¿eh? Vale, no lo hemos probado, bro. A ver. No, yo estoy super low. Vale. No, menos más. No, hijo de madre. Yo estoy super low, pero cuando ves a otro, te la suda, ¿eh? No te hagas. Vamos, ¿vale? Vamos a reforzar, Pablo. Sí. Sí, sí, sí. Pero, hostia, aquí hay... Sí, aquí hay un pauta. Me ven reforzado, vale. ¿Podría pasar de lo full sigilo una gran que es imposible? ¿Una misión normal, así, una dificultad fácil? Yo creo que sí. Las primeras misiones... ¿Qué dices? ¿Sin sigilo? Sí, sí. Sí. Es que lo malo de ir sin silenciadores y tal es que no dejan de venir. Ah, va. ¿Va alguno sin silenciador? No, 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 no. Ah, va luego. A ver, que podemos ir sin silenciadores. Esperamos que sería un... Sí. Está hecho para que el juego sea así, en plan táctico, entre comillas. Vale, pues ya está. Le damos ya. ¿Eso qué es? ¿Esa caja qué es? Munición. Voy a pillarla. ¿Qué tiene? Tengo 400, ¿eh? Yo tengo 300, dame. Pilla, pilla. Hay dos, a lo mejor. Hay dos, sí. Toma, pilla. Vale, voy bien. Vale, pues ya está. Le damos, coño. Vale. Está un poco lóxido porque... Sí, yo estoy súper lóxido. Ah, eso creo que es vida, tú. Mira, botiquines, tío. Ahora se ha ido los con suerte. Un botiquín, bueno, pues... No lo has pido ahora. Vale, pues le damos. Dale, ¿vale? Sí, dale. ¿La otra le ha dado? Sí, si no podemos dejar que destruyan ninguna, ¿vale? Quedad los dos ahí en esa, ¿vale? Quedad en esa. ¿Tengo que sacada? Bueno. Qué puto malo conmigo, tío. ¿Cómo nace ahora lo tienes, pues? Te limpio los de fuera, te limpio los de fuera. Te limpio yo los de fuera. Vale, ya está. Vete ya, vete ya para allá. Voy para allá. No, está chill el pavo esto. Vale. El mole, lo escucho, pero no viene, tío. Voy. No, no. Bien. O sea, aquí ya se complica comentar un poco, ¿eh? Sí, no, no, aquí ya toca ya, vamos a ver. Es que estamos super tocados, gente. Literalmente un peo, no vamos, nos mata, bro. Sí, sí, sí. ¿Vale, 30 segundos, ya? Sí, sí, estamos bien. Esto estaba muchísimo, muy bueno, ¿eh? Ya ves como era al principio, ¿no? ¿Qué locura, eh? Tú imagínate eso a día de hoy, ¿sabes? Mira, el mole aquí, le tiene una flamata. Cuidado que se te puede liar como bien. Ah, tranqui. Bonito. Que a los moles, gente, se les mata con eso, ¿sabes? Los C4 también le aturden como tal, pero mucho menos, ¿vale? También las Claymore y todo eso. Pero no hay ninguna utilidad que le aturda tanto y tanto tiempo, me refiero, como las cedadoras, la verdad. Sí, sí. Vale, perfecto. Siguiente, vámonos. Bueno, podemos ir a buscar cosillas ya que estamos, ¿eh? Sí. Vamos a ir mientras... Ah, bueno, sí, tenemos ya por aquí, bro. Sí, por eso, por eso. Bueno, pues lo que tú quieras, si queréis. Vamos a... Sí, vamos a... Es que aquí no os cunde, ¿sabes? Cuando vayáis desobraos un poco, pues os cunde más arqueas, nidos y tal. Y lutear cosas. Es más que nada lutear, tío. Mira, la posición, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mira. Vamos a lutear un poquito, ¿vale? Ahí tenemos ya. Vale. Las esporas estas, fuera. Habilidad aquí, ¿eh? Me gusta todavía yo la habilidad. Yo no. Estoy hito, fuck, 16, tío. De vida. Hostia. Aquí hay... ¿Lo decías tú o yo? Sí, 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 sí. Yo tengo una. Vale, vale. Yo tengo tres, tío. Es que las flashes se utilizan más que... ¡Hala! Pues nada, se va conmigo. Me la he quitado. Qué ganas del puto láser, tío. A ver si hacemos un buen game aquí, tío, y ya me lo dan, tío. Sí, sí, sí. Es que das mucha experiencia, ¿eh? Pero es que es jodio que te cagas, tío. A ver qué hay aquí. Voy a ramplar con él. Aquí hay munición. Yo tengo 400. ¿Me pillas una? Yo tengo 700 ahora. Vale. Si hay vida, por favor. No hay. ¿Qué toca ahora? Y ahora toca... Vale, es contaminación. Nidos impuros. Vale. Nidos impuros. Este se complica si no estamos bien. No dispare... Uy. No dispare ahora los nidos impuros, ¿vale? Hay que hacerlos todos a la vez, ¿vale? Que antes se nos ha liado siempre. Hay que entrar. Las dos misiones que he hecho, todas. Ha sido ver un nido, pumba. A matarlo todo el mundo. Es que... Creo que es normal. La gente también no sabe. Es obvio. Portadores de esposas. Vale. Pues esto es jodido el joder. ¿Lo tenemos ya? Ah, no. Vale. No, no, no. No disparas a un nido verde, ¿vale? Porque estamos con primera. Aquí hay tormentos, ¿eh? Están aquí, están aquí. Malo. Lo encontrar, ¿vale? Vale, voy para allá. Voy a fermar un poco por aquí. Aquí estoy. Municiones. ¿Cómo se habla por el chat, Melo? Con... A la U, yo me lo presto al mío. Pues se habla a la U. Aquí hay municiones, ¿eh? ¿Sí, dos? No se ha escuchado, ¿eh? ¿En serio? Aquí hay munición para ti, ¿vale? Por si quieres. Bueno. Yo creo que no, porque no se ha visto nada. Vale, pues si no la necesidad me la pillo a dos, ¿eh? Eh, va para allá, no sé si iba a creer. Va para allá, pues se ha complicado ya. Vale, yo desde aquí. Tres, cuatro. Podría cargarme desde aquí a cinco, ¿vale? Vale. Yo desde aquí puedo cargarme a cinco, ¿vale? Uy, qué guapa esta zona, gente. Mira ahora esto, tío. Vale, yo me puedo cargar desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Buah! Y un montón. ¿Qué cojones? ¡Hay quince nidos! ¡Dios! ¡Qué cargarme de quince! Mira, ¡buah! Voy a sacar una costura a esto. ¡Qué locura, bro! ¡Dios! Es que es el tres es un cinco caro. Vente, 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 vente. Pero mira, mira todos los círculos, bro. ¡Ya, tío! ¡Qué puta locura! Vale, pues métete tú para adentro y yo rompo todos los de fuera. Vale, ¿tú cuánto tienes por ahí, Spoken? Él solo tiene uno. Mira, vente en esta zona tú, Rook, y ponlos aquí. No sé si eso es. No, no está escuchando, ¿eh? Vale, pues ya está. Ya estamos, ya estamos. Vale, perfecto. Vale, pues... Eh... Le damos ya a tres, dos, uno. Vale, faltan dos. ¿Ultima? ¿Tú cuántico? Ah, ¿otro más? ¿Tú? Ah, vale. Buenísima, de hecho. What the fuck, pues tío. Hemos hecho esta con la puta minga, ¿eh? Me cago en 10. Sí, pero ¿se te ha complicado esta antes? Pues porque ha habido roto los nidos, ¿no? Me has dicho. Claro, nada más verlo... No sé qué ha sido. Había que en un gris, nada más verlo, ha pegado uno y... Vamos. Ah, tarda mucho en buscar partida, Melu. ¿O no? No, no, nada, nada, nada. No, no, nada, nada. Hostia, hombre. Vamos a buscar cosas, ¿vale? Sí. No, ya he armado ya un poquito, ¿eh? Ya, por eso vino solitario, tío. No me he dicho nada. No he sido algo que me tengo que callar. Ja, 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 ja. Hombre, por aquí no he pasado, pero... Mira que guapo el campo de tiro este, tío. Ya he podido meterlo en la gris. Sí, sí, tío. Mira, mira, todo el momento va a matar. Ha sido destruido y todo, ¿eh? Le tiro flash y... Toma, acércate a ti y le tiro flash. Ya está. Hostia, pues no la he hecho. Sí, sí, no la he hecho. Puto perro, loco. Ahí sí, hay gente por aquí. Oh, las minas del sembrador. Ojo con eso. Vale. Vale. Las minas del sembrador es lo que había... Bueno, lo que acabo de romper, gente. Eso son básicamente ceadoras, pero de los arqueas. Vale. Aquí nada, pues vale. Pues perfecto. Ya, ostres, ya, ¿eh? Qué bien, tío. Sí, muy bien, la verdad. Yo creo que han bajado dificultad, ¿eh, Pablo? Te digo. ¿Sí? Sí. Bueno, también es cierto que esta última la hemos hecho muy bien, ¿eh? Vale, pues nada, pues vamos. El truquito del Melo de vamos a cogernos cada uno tal. No, eso es cierto. O sea, el Pablo, por ejemplo, cuando empezó con esto, obviamente no lo sabía. Claro. No, pero no es mala. Polero y ya. Sí, aquí se han puesto los nidos. Los nidos se regeneran en la ranca, ¿es cierto? Depende de dificultad. Vale. Los nidos se regeneran dependiendo de dificultad. Bueno, pues aquí me voy a poner la fila, Pablo. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Qué? ¿Te vas a poner la foto, tío? No. Ah, que has abierto la clase. ¿Será cerda, ceroso o no? No, está cerrado. Hijo de puta, tío. Venga, va, espérate, hablo. Venga. Vale, dice que son los cienos. Es por una misión. Los cienos son unos mocacos tipo flabers que ahí están en el suelo, se pegan en la pared y se mueven súper lento. Cuando tú le disparas, se divide, ¿vale? Eso es el cieno. Vale, venga, ya, abro. A ver qué hay. Tengo 2.000 balas. Solo hay munición. Tengo 2.000 balas, hermano, la madre que me parió. No cajo mal, ¿vale? Ya ha entrado a la partida. ¿Cuál es el nivel máximo en el que puede subir un agente? ¿Nivel máximo? El nivel máximo es el 10, ¿vale? De momento yo creo que se hubieran subido el tiempo. Sí, bueno, molaría que flipaste. Eso yo creo que es lo que más incita a la gente a jugar, tío. Sí, sí. Buah, el tema de subir un personaje e imitarla a tope. Ya, ahí está. ¿Qué ha pasado? Nidos acorazados. Bueno, esto no es muy... ¿Cómo que no quedamos? Vale, biopsia. ¿Cómo que no quedamos con una puta castaña? Sí. Eso es lo peor que puede pasar. Para mí lo peor no hay aislado. Ah, pues mira, coloca recogidos ahí en sigilo, ¿eh? Vale. Mira, lo he matado ahora. Ay, qué dios, vale, vale. Vale, fuera. Adopto. ¿Qué pasa? Arizos, los ídolos podemos arrocar. No perdos, no perdos, esos. Hola. Cuidado, Pablo. Cuidado. ¿Qué pasa, eh? Pobre sábado. Vino otro más, ¿eh? Me ha quedado todo vendido, me ha quedado todo vendido, hijo puta. Vamos, me ha quedado todo vendido. Me he cago, me he quité parido. No se va, no se va. No se va, no se va. Perri, no te rinco. Vale, vale. Oh, muero, bolos. Qué cojones. Vale, ruánima, 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 ruánima. Tenemos que ayudar aquí, ¿vale? Tira una flash y ruánima. Eso es, eso es. ¿Vale? Ruánima, ruánima. Vale, vale. Vale. Puro, me ha pillado un este que dispara desde lejos, tío. Es que lo que disparan desde lejos quitan mucha vida, tío. Sí, sí, sí. No, y a mí lo peor, que me ha empezado a pegar uno despacito, me ha dado como que me caigo y así. Me ha empezado a pegar otro y digo, me cago en tu padre. Te digo, los dos nidos, esto es un cuñazo, ¿eh? Porque no puedes romperlo así de lejos, tienes que acercarte. Mira, munición. Va a tener dos, cuatro, tres, cuatro. Tengo balas. Malo. También siento que cuando expulsan se vuelven vulnerables, ¿eh? Por mí. Más munición. Munición, ¿vale? Por favor. Tengo que utilizar la vida de ella, tío. No hago eso, tío. Pues esa es para defender, ¿eh? Sí, tío. Ah, es verdad, por cierto. Llego ya al nivel 10 con Jager después de esta, ¿eh? Si extraemos, ¿verdad? Pues... Esa es buena. Bonito. Por otro, pequeño consejito, pequeño tip, ¿vale? Cuando os tengo mole, ¿vale, Pablo? Vale. Ah, espérate, que hay un puto nido de mole, tío. Vale, vale. ¿Un nido de moles? ¿En serio? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Pero cómo sabes que son nidos de mole? Porque aparecen muchos moles por alrededor. Yo es que todavía eso no he comprendido. No, porque acabo de ver cómo se le da ahí, ya. Ah, ¿en serio? Yo nunca he visto eso, bro. Puede que eso, pequeño tip, ¿vale? Si necesitas recargar de manera muy rápida y estás en peligro, o sea, no puedes parar y tal. A mí, yo creo que era de mole. Lo que puedes hacer es coger una munición, ¿vale? Si coges munición, se te recarga del tiro en la de las más. Bueno, me palmo, ¿eh? Pues yo también, tío. Y no vamos a completar esta puta misión, tío. En serio, bro. Queda uno, bro. Sí. Voy contigo. Tiene que ser el mole ese, tío. ¿Ha matado el mole ese? Sí, lo ha matado. Pues ¿dónde está el puto pavo, tío? Eh, hay que dividirse un poquito. Igualmente, llevamos casi, bueno, llevamos. ¿Hay que extraer después de esta cien por cien, eh? Sí. Sí, porque no aguantan. Pero... Sí, porque tengo 23 de vida. Oh, tío. Ahí es el mole, ¿eh? Conmigo. Pues tiene que ser... ¡No me matan por atrás! No me lo puedo creer. Es este, es este. Ah, no, no, no es este. No me lo puedo creer. Que me... Me puede organizar el chaval, ¿eh? Vale. Lo animar, lo animar. Rápido, rápido. ¿Qué sos? Menos mal que en este juego lo animar más rápido de lo normal. Vale, menos mal. Hay que estar en otro lado, tío. ¿Veres? ¿Verdad? ¿Estáis matando? Y ahora sí, vale. Vale. Vale, no, vamos a... Se ha quedado aguda, esto, dicho. Hay que matarlo, hay que matarlo. Ah, vale, sí, ya, falta. Se ha quedado aguda. Se ha quedado aguda. Se ha quedado aguda. Se ha quedado aguda. Mira, mira, ven, me hace que te acercate. Mira. Esto me ha pasado ya varias veces, tío. ¿Tú ves al hecho este? Sí. Ah, pero tú lo ves arriba. Yo lo veo aquí abajo. Ah. Ah, a ver. Vale, ya está. Vale, a ver, podemos hacer una cosa. Llevamos cuatro, llevamos 17.000 puntos. Otro mole, tú. Vamos a matar a ese mole, que no cuesta nada. Tira la guía a una... Pues de todas nos vamos. Ya está, ya está. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero nos vamos aquí, aquí. La extracción aquí. No, no la cago nada. Ah, escucha, lo puedo estunear yo con Jair, creo. Dale, dale, dale. Ahora, dale. Ah, perdón. Qué susto. Vámonos. Vale, ámonos. ¿Tro qué? Oye, pues está de locos, eh. Cuatro... Cuatro misión de estas completadas, eh. Sí, sí, sí. Está muy bien, tío. Muy buena, compañero. Nos van a dar mucha experiencia, eh. A ver cuánta experiencia nos da tanto. A ver, yo creo que a cobre llegamos, ¿sabes? Sí, a ver, bueno, son 30.000 puntos, son muchos. Sí, pero si nos dan el 90% y 7, más luego las mutaciones parasitarias, échale por al menos 4.000 de cada, eh. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que pasamos de sobra. Ojo, es que podemos llegar a cobre en la primera partida, en la primera ranked que jugamos, eh. Gente, no podemos seguir más, estamos reventados. Tenemos 10 de vida cada uno, no lo podíamos. A ver. Vamos, yo ya era el 10 mínimo, eh. Yo creo. A ver. Wow. 9.500 puntos solo de objetivos, gente. Más luego el 90%, más luego la mutación parasitaria, es lo más seguro. Exactamente. Mira, nido. 5.200, tío. Wow. Ay, pero solo nos ha dado esa de nidos, ¿no? Y falta el 90% ahora, exactamente. Ah, vale, vale, vale. Sí, pero solo nos ha dado una de, ¿sabes? 34.000 puntos, cobre del tirón, no puede ser, tú. Dios, mira, mira cuántos puntos. Mira, 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 los niveles, mira los niveles. Wow, del nivel 1 al casi 5, tío. Qué locura, tío. A ver, ojo, que llegamos a cobre ya. Vale, a ver, le voy a volver al menú. Volver al menú. Yo creo que nos tendríamos que haber... No, mira, es aquí, aquí. A ver, a ver. Esperando asignación, consiguiendo el temido. Llegar al máximo. El número de procedimientos aumenta a 8. Perfecto. ¿Dónde te has ido? Plata. ¿Banket? ¡Uy! Y nos quedamos aquí. Pero, 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 ¿tú has visto una pequeña animación o qué? Yo no. A mí me han dado ya directamente plata. Ah, porque la va para atrás. Ay, qué pena. Bueno, pues, oye, lo dejamos en plata. 34.551 puntos de experiencia, supongo que esto irá bajando si vamos muriendo, ¿no? Entiendo que sí, porque creo que, a ver, esto no sé si es de todo seguro, pero si hacemos las misiones y no las completamos, es decir, si no extraemos, creo que nos quitan los puntos, ¿sabes? Claro, es como lo del progreso de aquí este, que cuando morimos nos baja, nos baja de nivel o nos baja mucho, ¿sabes? Pues oye, está de locos, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, muy guapo. Está muy bien, tío, la verdad. Eh, llegamos, llegamos a oro en la próxima partida. Impresionante. Ademante, si quieres. Ademante, ¿no? Ademante, perdón. Ademante. Ademante.